Seguimos en nuestras regiones porque una tragedia en luta hoy al Atlántico. Un menor de tan solo tres años murió en medio de un grave incendio al interior de una vivienda en el municipio de Malambo. Daniela Mora, usted se traslada a este lugar. ¿Cómo sucedió este caso? Buenas tardes. Paola, ¿qué tal? Sí, efectivamente, la saluda a esta hora desde el barrio Gladiador, esto en el municipio de Malambo, área metropolitana de Barranquilla. Ya fue justo en este punto, en esta vivienda, donde se registró la tragedia que lamentablemente cobró la vida de un bebé de tan solo tres años que quedó aprisionado en medio de las llamas sin que los vecinos y sus familiares pudiesen controlar la conflagración para poder rescatarlos con vida. Aproximadamente nueve niños se encontraban al interior de esta residencia cuando comenzaron las llamas a producirse al interior de la vivienda. Todos lograron salir. Desafortunadamente, el menor que perdió la vida permanecía dormido y no pudo escapar de la emergencia. La emergencia de este viernes sorprendió a uno de los barrios más humildes de Malambo. En tan solo segundos y por causas que aún no han sido establecidas, un incendio consumió una vivienda en el barrio Gladiador, pero lo peor, apenas estaba por venir. Yo estaba durmiendo cuando vimos la cosa, que la casa estaba en candela y pensábamos que al principio el niño no estaba ahí, el niño estaba durmiendo y no hallábamos que hacer ni por dónde entrar en la casa. La falta de agua en el municipio le impidió a los vecinos apagar las llamas y cuando finalmente consumieron todo a su paso, descubrieron que en medio de ellas había quedado el cuerpo de un bebé de tres años que no pudo escapar de la emergencia. Pero cuando vine, sí, ya la casa estaba, estaba vueltas en llamas y la gente acá, la cosa, trataba de apagar eso, pero fue tremendo. Mientras las autoridades investigan las causas que provocaron el incendio, la tragedia que enluta al municipio deja al descubierto una necesidad que aqueja desde hace meses a la población malambera. Acá el servicio de agua es esporádico, teniendo en cuenta que el señor alcalde, su lema es colocar el agua 24 horas, ya se vienen implementando el tema de las redes. Autoridades locales han convocado una donatón con la que esperan recaudar ayudas para que la familia Beltrán recupere tan solo un poco de lo perdido durante esta tragedia. Las autoridades continúan investigando las causas que pudieron haber desencadenado este grave incendio. Lo cierto es que aparte de la ausencia del servicio de acueducto, tampoco funciona la electricidad en esta zona. Las redes son prácticamente artesanales e instaladas por miembros de la comunidad. El llamado es para que las autoridades entonces verifiquen lo que ocurre con los servicios públicos en este sector del municipio de Malambo. La familia espera la entrega del cuerpo para poder definir qué va a ocurrir tras este caso, mientras el menor continúa en medicina legal en su sede ubicada en la capital del Atlántico. Es por el momento la información desde Malambo, en el Atlántico, continúa usted Rosy con más noticias RCN. Qué tragedia esto, Daniela. Un abrazo solidario para la familia de este pequeño. Y bueno, el llamado a las autoridades para solucionar la situación con el agua y la electricidad.